Allá está Shao Shaman que se van por BKB Acá una BKB para el Shao Shaman lo dejas frío hermano ¡Ay, ay, ay! ¡La vieja confiable! Raid King entonces para Héctor Bueno, es un héroe que él conoce muchísimo Vamos a ver qué tal le va aquí No, porque si Viscouse le va mal en esta serie Quedarían eliminados top 8 Vamos a ver abajo, Gojira ha rotado Podría llegar a utilizar el Toss hacia acá El Stunt, tiene Sniper, ola, sí Esto pueden estar haciendo, cuidado por ahora Lo quieres matar aquí al Grimstroke Al final se van a ir también sobre el Fugna Y uno por uno el intercambio, eh Cuidado con el Tomatito ¡Oye! ¡Eso es 17% hermano! ¡Dos Bash seguidos! ¡Pobre Stinger salado! ¡Dos Bash seguidos le salió ahí al Baratrunk! Vamos a ver, un par de golpes más Se puede estar muriendo Whisper en la parte top Pelea con Dashak Dashak, Whisper y Whisper Se va a morir en la parte top a manos de Dashak Lo atrapas entonces a... ¡Uy no! Lo atrapas a Whisper y Whisper se puede estar muriendo No, no, Whisper aguanta de nuevo Ahí está también el Firestorm utilizado Y Whisper se termina muriendo a manos de Dashak Uno por uno el intercambio Vale, ganando aquí la escuadra de Bedboom Porque logras matar al Offlander Vamos a ver, Larr De nuevo, cuidado Y de Remnant, atrapas al Tiny Hasta el Step en 6 segundos Tienes Magic Wand, así que va a querer baitear esto De nuevo Epa, sí, ahí está Ahí está, sí ¡Uy! Ney, ya te, ya están de acá de nuevo Y de Remnant ¡Uy! ¿Qué pasó ahí con Larr? Lo querían molestar un poquito más Y le puede costar cara a Soneiko Soneiko se va a morir Ahí Disimilate Ahí Disimilate ¿Eh? No No se lo permites Bien, ahí El Soli Frenando la intención del Void Spirit De querer utilizar este Disimilate Para escapar Nauris Pasa por aquí Sea Smile Van a ir Mira, lo anticipa bien Larr Aunque aún así No va a ser suficiente Para salvar a su compañero Force Mayor Te muere A manos de Sea Smile Cuidado Aquí van a ir sobre Whisper Whisper, Whisper En problemas Lo van a matar Sí, se muere Whisper Killing Spree Para Dashak Y ahora muere Soneiko Nuevamente El trade de un offlaner Por un support Tiene su Shadow Blade El Spirit Break Loom Ahí está la comina ¡Sao! Entra con todo De cabeza Lo agarran así Smaile Lo puede estar matando Sí Se va a morir Si Smaile Activa el Bulldoze Vamos a ver por ahora Soul Vine Phantom Embrace El Silence Sobre dos héroes Presionan los chicos de Bedbo Y ahí está el push Cortesía de Shao Shaman de Soneiko Cuidado Soneiko Se va a morir al final Entonces es de Shao Shaman Vamos a ver que también Muere en Raiden Pero es la primera vida Llega Dashak Y dice ¿Qué fue aquí hermano? Muy buen stun Porque le pones encima Al Linzwell Al Boyd Spirit Que tiene movilidad Con el Dissimile Y le van a matar También a dos héroes De los chicos de Viscose Van a morir dos de Bedboon Pero no muere ni un core Solamente los support Muere ahora también Whisper Y se puede estar muriendo Gojira Pero sale ganando Esta Team 5 Bedboon Y ojo Que lo pueden encontrar Así Smile Nerd Strike utilizado Cuidado Otro golpe más El Linzwell No mucho control Es que no tiene su BKB Muy buena Por parte de los chicos De Bedboon Hasta que no tenga BKB El Storm Spirit Van a hacer esa combinación Y ahora ¿Por quién se van? Por Stinger Ya lo marcaste Stinger Entras con todo Tienes dos segundos Para que active la Shadow Blade Listo Dashak Se termina llevando el kill Entonces sobre Stinger Son dos bajas Por parte de los chicos De Viscose 11 a 12 El marcador 16 minutos de partida Y ya marcaste a Gojira Uh Gojira En la parte de abajo Gojira Gojira Intenta aguantar De nuevo No sale Bash Ahí salió un Bash Otro Bash Blum Otro Bash hermano ¿Qué es eso? Ese 17% Alamén loco Blum Ok Land of Darnes Gojira Mira puro golpe hermano Uno más Sale Bash encima Para rematar Creo ahí Uh Se muere Gojira En la parte de abajo 11 a 3 El marcador El Raking de Héctor BKB se viene ahora Claro como les había mencionado Mordigan Desolator BKB Blindager Azulco Irás Habido el que utiliza Ok Llegas con todo sobre Si es mal Mira Lo frena bien Gojira Muy buen ahí Ese avalancha Y mira Si es mal Cuidado Activa la BKB Pero le va a funcionar No Muy tarde esa BKB Al final muere Si es mal Muere Stinger Todo que Para LAR 11 a 15 El marcador Bed Boom hermano Bud Ben Bed Boom Kabum No sé Ahí están Blum Bachea Lopes Bachea los Roshan Banear Furion Nada más Los condicionas un poco A Bed Boom Y ya está Saca buenos picks Fue chill Vamos a ver de nuevo Roshan Has fallen To the Dire Va a haber otra pelea Entonces Gojira Phantom Embrace Utilizado Lo puedes matar aquí Entonces Al Soli Shackles Utilizado Ah Se le fue Legends of the Immortal Por ahora Vamos a ver Si es que lo esperan bien Ok Se puede estar muriendo Aquí entonces Este Boy Spirit Gojira sobrevive Noris escapa Y si Va a escapar El Spirit Breaker Cae Dos veces De ese Boy Spirit Dos saludos Para toda la agendita Que manda su estrella Free Noris De nuevo Force Mayor Ok Avalancha Toss hacia atrás Se muere Bien ahí Muere El amigo Noris A manos De Stinger Y Nansen McEatrin Nansuan Ahí está Gojira Lanzándole ahí El arbolito Grimstroke Y buena Ah no Buena también de Gojira Utilizando esta Avalancha Ok El Toss utilizado Adiós Force Mayor Muere Y esto puede significar Un Atier 2 Porque incluso Está aquí Héctor Y si El Atier 2 Va a caer aquí Si El Atier 2 Va a caer aquí Ahí está Gojira K1 Y Whisper Van a seguir avanzando Entonces Bajo el efecto Del Smoke Y podría encontrarse Alguien en el Triángulo De Farms Definitivamente Está Force Mayor Y Dachak Vamos a ver Si es suficiente O no Todo lo que tienen aquí Van a ir sobre Dachak Ya lo encontraron Acá está el verdadero Avalancha Oh Tremendo daño Entonces Porque aquí también Está el Grimstroke Activaste la BKB Dachak Lo quiere matar Alguien más Y no hay como Cancelar STP Así que al final Escapa el carry De los chicos De Bedbook Pero muere aquí Este Grimstroke Molesto Grimstroke También Cuidado por ahora Mira ¿Qué le dije De Shaman hermano? El push Con los Serper Guards Se van a ir Entonces los muchachos A pelear Y cuidado Con este Spirit Breaker Que ya con todo Nuevo Epa Stinger Se puede estar muriendo 1, 2, 3, 4 Stinger Se va a morir Te muere Stinger Pero llega también aquí Para contrainiciar Sea Smile Y se va a la línea Trasera De la formación De los chicos De Bedroom Para matar Al support En este caso El Shaman muere Pidot Malice Utilizado por aquí Lo vas a atrapar también A este Grimstroke Un golpe de Héctor Se va a morir Rápidamente Entonces la BKB Activada por parte de Héctor Sin problemas Hay que seguir avanzando Dice Y así Smile No le importa nada Gana un poco de mana También de Gojira Pero LARP puede estar escapando Hay Silence aquí Es que el Soli No tiene Blind Dagger Smoke utilizado Avanzan los chicos De Bedroom Por la parte de Mid Y ojo Se viene una pelea interesante Por Roshan al parecer Roshan está disponible Vamos a ver aquí Cómo pelean los muchachos Viene con Char Ojo con esto Listo por ahora Tiny Comienzan a iniciar Aquí Bueno no Empiezan a golpear A este Tiny Comienzan el ataque Aquí Chris Luck Que va a llegar Que va a llegar con el Bot Lining Activando la BKB Y se va a ir por el Shao Shaman Atrapa a dos A los Super más molestos Shao Shaman Y también Gristow Gristow muere Y ahorita Shao Shaman También va a morir Va a ir por parte del Soli Son dos bajas Por parte de los chicos De Bedroom Aprovechan bien También todo esto Y buena de Chris Luck Para irse sobre los dos Super Tranquilamente Es demasiado Muere si es Miley Ojo Llegan con el Fienz Llega Whisper Pidón Malis Lo quiere matar rápido Y Héctor también está atento Lo van a matar a la Shaq Y me gusta Me gusta Y cómo logran matar A este SK Whisper llega rápido No lo piensa dos veces Y llega El Raid Pack O sea Me llama la atención Igual que Los ítems Que normalmente Como que Están ahora Si todo Antes no se sacaba Tanto Pero este Este ítem de acá El Raid Pack Ayuda mucho hermano Te da Si no me equivoco Claro La pasiva Bloodmere Aura 18% Lifetill Daño Y aparte Este Totem Que sale Reduce el daño Del enemigo En 30% Que más quieres hermano Tienes pasiva Y activa Listo por ahora Cuidado Si Esmael se va A la línea trasera Se va sobre los Suports Mira Soneiko Tiene que activar la Glimel Que sabes que van por él Saben lo molesto Que es el Shao Shaman Así que se retiran Los chicos De Vizcose Ya hicieron el daño En la parte de Mid Se llevaron un CD Raxes Completito Y hay gran ventaja Para el equipo peruano Así que Vamos Vizcose Betbun sabe que Héctor Está por aquí Ya los vieron a todos Y vamos a ver Mira Héctor sin miedo Entra a pelear Con Force Mayor Activó la BKB No Héctor Héctor Piénsalo bien Uy 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 Activa la BKB Entonces el Furion Héctor le hace Tremendo Focus Mira el Shao Shaman Se carga de esto Pero Si Esmael responde De buena manera Van a matar Entonces aquí a Soneiko Soneiko todavía sobrevive BK1 pelea con Dashak Dashak un poco HP Y al final está la BKB Disponible Ya no hermano Cuidado Ahí está el Shao Shaman Se va a morir Son tres bajas por vuelta De los chicos de Betbun Y triple kill Para Si Esmael Y ahora mátalo a Lara Ultra Dame el Ultra Dame el Ultra Y al final Héctor termina llevándose kill Bien jugado Le pone Si Esmael Como diciendo hermano Era mi ultra kill Pero Vizcose Se lleva muy buena teamfight Y tienen que presionar con todo muchachos 24-19 el marcador Vizcose Se va a llevar esta partida al parecer Y nos vamos a un tercer encuentro Muchachos Encuentro de eliminación Entre Vizcose Y los chicos de Betbun Gojira se mete hasta el fondo Y dice hermano ¿Qué fue papis? Otro golpe Activas ahí también el polvito Me voy hacia atrás Listo Dos Ajá Pidos malis Buena combinación Imparable K1 Y se van a llevar el último set de Raxes Vizcose al menos está presionando de buena manera Aprovechando la situación Y se van a llevar esta partida hermano Tienen que Tienen que Mega Criss a favor de los chicos de Vizcose Y aquí defiende con todo también lo que vendría a ser el Spirit Breaker Otro golpe más Si Smile avanza Sueltas este Aider Static Remnant Otro golpe más Wicked Kick para K1 Muere Soneiko Muere también aquí Este Spirit Breaker GG señores Vizcose Se lleva esta segunda partida Y nos vamos a un tercer Y definitivo encuentro señores Vizcose Acaba de empatar a Betboot Partida de eliminación La que se viene Elimina 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 Vamos UG Épale mi Benji 3, 2, 2 3, 3 Ajá 2, 2 3, 3 2, 2